Si señor lo prometido es deuda, cambiamos pues a nuestra página de Facebook que íbamos a subir la grabación para mandar el saludo para todos mis andales y vamos a iniciar, dice, salud para la organización para la banda de San Pablito Tolipán, Tolipán, Tolentano organización CHF, Puros Niños, Niños Sonic, saludos para la organización C, Frisos, la fábrica del saludo para la organización B, se nota sonido monumental de Sur Carolina, Arcanza DJ Messi para la MP Barrio Pokemoda, Alpagayuca, Nidalgo y salud para los niños de Niños Presente, como siempre con el equipo que sí, esa de moda ahí están, dice, para mis andales, para el Barrio Fantasma de ML, chicos, manos de Capula, por supuesto con mi canalito, famosísima, escandalosa Barrio 3.100% del Cinecoraza Vaya amiga padre, vamos a bailar Dice, salud para todos los inalcanzables sonideros USA México Moreno, Fantasma, Gorita, Sánchez Chicos, de la Padre, famosísimo Pichón Rambo, organización Cachorros, primos, locos, chicos, malos de Capula Caballero de la noche la leyenda de Hidalgo, organización sonidera Luna 2000, Cholo el Bronx, la familia mexicana para el bebé Patito Cachaguao, siempre con la energimanía Puro Luna 2000, salud para la organización de LK, hasta MC Oklahoma para la gente de Hidalgo Saulo, especialmente para los talentos desde Oklahoma City Vamos a presentar un tema, señor un tema de estreno para la gente de aquí el día de hoy nos está escuchando hoy y siempre Energy 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 de Cunaza Vamos a continuar para toda la banda el día de hoy que hoy nos escucha y sigue llegando creíamos que eso iba a ser de volada pero bueno hoy vamos a presentar dos recemas más ya casi nos vamos y para seguir concretando con lo que es la grabación que habíamos prometido para ustedes el día de hoy la presencia del sonido Energy 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 ¡Jefe! ¿Qué onda? ¡Es un chingón, jefe! ¡Oh, no! Vamos a bailar más sabroso siguen y siguen llegando los saludos ¡Llegó la mami, 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 lindia! ¡Desde Norte, Carolina! ¡Nada más contigo! ¡Que me gusta bailar! ¡Para mi hermosa! ¡Amiga Menti! ¡Desde Clicuane hasta Remedios! ¡Nada más contigo! ¡Próximamente nos vemos en la fe de Ferranaditas! ¡Ahí está para mis hermanos! ¡Barrio Fantasma! ¡DML! ¡Chicos manos de Capulna! ¡Hoy y siempre desde Coraza! ¡Qué te voy a decir Algo en el oído ¿Qué te voy a decir Algo en el oído ¡Sonidos de B generate! ¡Que te quiero mucho! ¡Sí! ¡Así se llama! ¡Que te quiero mucho! ¡Puro chiquita! ¡Que te quiero mucho! Tema para el payasito mix Y su chiquitita Con mucho Mua Mírame Másame Bésame Éxito con Pitch Bailamos Con los gozados Másame 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 Que me gusta bailar Nada más Contigo Que me gusta Hasta Nueva York Apoyar los sonidos Salud para las MC Chicos malos Me gusta bailar Ven Que te voy a decir Algo en el oído Para DMJ, Eclipse, Boyeja, Dereita, DMJ, Villa, Progreso, Querétaro Algo en el oído, que te voy a decir, que te quiero mucho Sí, así, así, así Que te quiero, que te quiero, que te quiero Este, ausente, aquí siempre sale presente Toda la identidad, hoy y siempre La gente de la Copa de Hidalgo y Alcanzables Niños Fantasmas Desde Chicharra, Norte, Carolina Mírame, abrázame, bésame, amame Toda la maldad de Chamagé, Pequeños Oreves, Malditos Pokémon Barrio Peñita, Cholos ODC Borrotes, hoy y siempre con sonidos de allí Para la Belindo, sí señor, y Julio, hoy y siempre apoyando en el allí Muchito de salud, toda la banda de Chamagé Hey Mayro Para toda la banda de los bandos, es Pérez Hidalgo el Boyito Bigs apoyando en el allí Para el Poy De Villa Progreso, Dizos, 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 Sánchez, Cadereyta Hoy y siempre la tiene coraza Algo en el oído, que te voy a decir Que te quiero mucho ¡Ahí va! Toda la familia Rosas Medina Que se encuentran en Panales De Pan el Chapulín de Orlando Dice desde el año de 1992